Hay una noticia que nos va a comentar Julio, de que el nacionalismo escocés, que ha luchado para tener el derecho a decidir, el derecho de autodeterminación, fundamentado esta vez, sí, en que el acta de unión de 1707, de la que antes hablamos, para explicar el origen de la monarquía parlamentaria inglesa, bueno, pues sí, ahí como fue una unión de dos estados, no de dos naciones, por supuesto, de dos estados, Escocia e Inglaterra, entonces es natural que se produce la unión de un pacto, pues un pacto pueda separarse, que sea el nacionalismo escocés, el que promueve ese pacto es natural, porque es por ambición de poder, pero no porque van a estar mejor o peor, si todo eso es secundario, no más que pura ambición de poder de los nacionalistas escoceses, para no tener por encima de ellos ningún poder interior, exteriores todos los que quieran, la UE, Estados Unidos, lo que sea, pero que interiormente en el estado separado de Escocia e Inglaterra no tenga más poder que el nacionalista escocés. Bien, eso admitido, ahora resulta que hay una noticia impresionante, que así como los nacionalistas apoyaban naturalmente en Escocia el referéndum que se celebró, ahora parece ser, no parece ser, es, se oponen a que Gran Bretaña y el Reino Unido planteen un referéndum sobre si debe de permanecer o no en la UE. Por supuesto que Escocia quiere permanecer en Europa para disminuir el poder de Londres sobre Escocia. Eso es natural, por el poder, para disminuir el poder que puede tener sobre él su vecino, que está en Londres, que no está en Bruselas. Pero sobre este asunto me gustaría oír cuál es la opinión dominante en el Reino Unido. Julio. Yo creo que todavía han sido muy moderados en los periódicos, no en el Parlamento, porque sigue habiendo como una especie de elegancia, ¿no?, de lealtad hacia el nacionalismo, sobre todo en la prensa de izquierda, hacia el nacionalismo, porque, como ha explicado usted maravillosamente, me gustaría que alguien que nunca escuche nuestra radio que se quede solamente con lo que acaba de decir usted. De verdad, porque me parece una síntesis maravillosa de lo que es la política y de por qué se ha producido ese referéndum en Escocia. No es más que un grupo de personas que lo que quieren es buscar un poder, entre ellas Samón. Pero hasta tal punto es eso. Claro, el Partido Nacionalista lo lo inventa Samón. El programa electoral, históricamente, hasta que Samón se hace cargo del Partido Nacionalista escocés, era no a la OTAN. Y Samón lo cambia. Y Samón dice sí a la OTAN, pero no queremos submarino este nuclear. Bueno, eso lo dice aquí el presidente de todos los partidos. La Unión Europea, cuando se hace el referéndum en el año 75, el Partido Nacionalista escocés de entonces, que era muy fuerte entonces, por cierto coincide con momentos de crisis económica, el alza los votos del Partido Nacionalista escocés. A lo mejor a alguien le da alguna idea a eso. El líder entonces del Partido Nacionalista escocés promueve el no a la entrada en la entonces comunidad económica europea. No era una unión, simplemente era un tratado de libre comercio. Y dice que no, porque lo que no queremos, y cito textualmente, lo cuenta David Torrance, un periodista maravilloso de escocés, que escribe en el general de Glasgow. Dice, lo que no queremos es que nos pase como nos pasó en 1707. Sí. Eso es lo que dijo. Pero, ¿qué pasa con Samón? Como Samón es un oportunista, pues hace el ridículo constantemente. Y claro, aquí se encuentra con gente que lo conocen, que lo tienen atado muy corto. Él ha ido, ha elegido por la constituencia de Aberdeyshire, con otros cincuenta y tantos. Ya sabéis, la gran victoria que han tenido los nacionalistas escoceses en Escocia. Y claro, se celebra la votación la semana pasada. Va a haber otra votación esta semana, porque a Cameron, sus propios backbenchers, o sea, sus propios parlamentarios le han dado un pofetón, diciéndole ya, advirtiéndole que, ojo, con dedicar ni un solo venido del dinero público a ese referéndum, porque se romperían las reglas. Repito, el Parlamento puede hacer lo que quiera, pero el primer ministro no tiene el poder absoluto. No tiene el parlamentario. Los seiscientos cincuenta parlamentarios en su conjunto. Y precisamente si es aceptable o soportable, después de trescientos años, como ha explicado usted maravillosamente, de la corrupción de Wall, porque fue la que inició el gobierno de gabinete, el gobierno de una habitación, se podría traducir, porque se hizo ese gobierno a espaldas, precisamente, del Parlamento y del director, que ese es el origen. Pues, precisamente, si es soportable es porque esos parlamentarios, en este caso conservadores, no defienden del primer ministro. Precisamente, lo que tienen que tener es mucho cuidado con no desviarse de lo que la gente que les ha votado quiere, porque entonces no van a ser reelegidos. Y de ahí que el primer ministro no tenga ese poder absoluto. De ahí que esos parlamentarios tengan que estar siempre sabiendo cuál es el pulso en su constituencia, en su distrito electoral, porque se deben no a su partido, ni a la nación, ni a Escocia, ni a nada. A lo que se deben es a su constituencia, a su distrito electoral. Bien, acabo con esto, porque Samon, la verdad es que lo vapulearon, es una de las veces que yo he pasado un ridículo mayor viendo cómo se vapuleaba a alguien, porque, claro, le dijeron, quieres tener poder de Londres, pero nunca de Bruselas. Eso se lo dijo John Redwood, en fin. Si conociera a Antonio García Trevijano, pues, John Redwood dijo lo mismo que acaba de decir don Antonio hace diez minutos. Otro, que es uno del partido laborista de esos parlamentarios históricos de las zonas industriales del norte, un tío que tiene ochenta y tantos años, le dijo, tú eres un brave hair, ¿sabéis? Sí, como una película. Los líderes históricos escoceses, que tú eres un brave hair en Escocia, y un slave hair, que significa un corazón esclavo, en Bruselas. Y bueno, Salmón, obviamente... Es brillante. Y ya para terminar, pues Ian Austin, que es otra de estos históricos del partido laborista, es decir, todo lo contrario a Tony Blair. Tony Blair precisamente lo que dijo fue romper esa línea histórica que había tenido el laborismo defendiendo a los débiles. De hecho, Blair lo que ha hecho es forrarse, como tantos otros, como Felipe González, y como alguno de los que puedan venir dentro de nosotros. Pues Ian Austin le dijo, ¿por qué estuvo bien el referéndum en Escocia y no está bien el referéndum sobre Europa? ¿Quién eres tú para negarnos el derecho a decidir ahora? Entonces, qué decir, va a haber otra votación esta semana, y bueno, veremos a ver qué pasa, porque desde luego Cameron no va a poder hacer lo que le dé la gana. Que, repito, por eso es soportable este régimen, que es parlamentario, pero no es ni de lejos democrático. Claro.